Hola, ¿cómo están? Somos el equipo de Mesa Gráfica y en este video queremos felicitar oficialmente al estudio de animación Pac-Robot por ganar el Oscar, el Oscar, a Mejor Corto Animado por Historia de un Oso. Queremos felicitarlos de todo corazón porque realmente es un gran logro para ellos y también va a tener muchas repercusiones positivas en la cultura, en la industria creativa chilena así que nos alegramos también por eso y nada, felicitaciones Pac-Robot. La Historia de un Oso es un corto súper mega muy premiado, en realidad el Oscar no era algo que se viera tan lejano pero sigue siendo un tremendo logro, un maravilloso logro, el mejor logro, así que bravo Pac-Robot, son bacanes. Sí, que instancias como estas sean súper inspiradoras para seguir haciendo cosas de muy buena calidad y de muy buena manufactura en Chile así que es un llamado a toda la comunidad creativa a, vamos, si tienes un emprendimiento, si tienes ganas de contar una historia, adelante. Hazlo. Exacto, exacto, no se rindan chiquillos, ustedes que son creativos sigan adelante con trabajo duro que Pac-Robot y este Oscar sea un ejemplo para ustedes. Nada los detiene. Nada los detiene. Nada los detiene. ¡Más allá de los premios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el de adelante, manivela del organillero! ¡Eso! Un abrazo de Oso. ¡Un abrazo de Oso! ¡Sí! Gracias. Felicitaciones. Son los mejores. Cuídense. Chau, chau. ¡Están bonitos! ¡Me encanta! ¡Me encanta!